Amigo y amiga bienvenido a este vídeo en donde veremos un método muy conocido para tratar el problema de tartamudez este es el uso de un ritmo sensor este método es muy usado y ha tenido una tasa de éxito bastante alta entre personas que padecen de tartamudez está catalogado como una de las terapias de ritmo consiste en tratar la tartamudez como mecanismo independientemente de los factores de las causas o motivos que pueden estar relacionados con ella veremos las instrucciones paso a paso una vez que se consigue el ritmo sensor se debe proporcionar a la persona un ritmo artificial de forma continua de modo que pueda conseguir un compás y seguir el ritmo el ritmo sensor proporciona impulsos rítmicos que puede percibir por la vista el tacto o la audición hable al compás de los impulsos que le proporciona el ritmo sensor y notará la mejoría las recaídas son normales en este tipo de terapias pero la voluntad y el esfuerzo son fundamentales para los buenos resultados que perduren en el tiempo ahora en internet existe un método o mejor dicho tratamiento diseñado especialmente para ti consiste en una recopilación de ejercicios y técnicas para curar la tartamudez los resultados son sinceramente sorprendentes no es nada mágico necesita llevar paso a paso los ejercicios y técnicas para disminuir la tartamudez totalmente garantizado utilizando este método práctica con práctica podrá haber una reducción total de su tartamudez hasta un nivel indetectable para mayor información visita www.controlartartamudez.eg101.com en donde encontrarás las mejores técnicas para tratar tu tartamudez para siempre